Pesel's Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Durante este fin de semana que comienza a partir del 8 de junio de 2018, la Luna estará en el último trimestre y menguante en la media Luna. Luna. Es por ello que hoy te daremos a conocer una guía para que aproveches la energía de cada una de las frases por las que pasará este astro durante estos días. Luna nueva. Cierre. Establece nuevos proyectos. Primer trimestre. Atraer dinero. Amor. Buenas energías. Mejorar la alimentación. Concluye todo lo que comenzaste. Luna llena. La fase lunar más poderosa. Menguante jiboso. Limpieza. Es momento que te deshagas de todo aquello que no necesitas. Limpia tu cuarto, tus bolsas. Elimina fotografías que no necesites. Tercer trimestre. Eliminando la energía bloqueada. Creciente menguante. Dejar ir los sentimientos por alguien o algo. Libérate. Este fin de semana es un excelente momento para dejar ir los sentimientos que tienes por alguien o algo y eliminar todos los obstáculos en el camino de tu progreso hacia cualquier resultado deseado. Pesos. Los rituales lunares que te presentaremos a continuación, los puedes usar para ayudarte a alcanzar estos objetivos. Antes de comenzar, lee algunos consejos sobre cómo prepararte para tu ritual lunar. 1. Meditación con la luna menguante. Meditar con la luz de la luna es una excelente alternativa para impregnarte de todas las energías positivas de este astro. 2. Puedes intentar algo tan simple como una meditación especial con la luna. Para hacerlo, debes sentarte en una habitación oscura en un espacio cómodo, asegurándote de que la luz de la luna llegue a tu rostro. Ahora comienza a hacer una meditación específicamente para los objetivos mejor manifestados durante la luna menguante. 2. Baño de luna. La luna menguante. Este fin de semana es un momento ideal para un baño de luna de desintoxicación. Esto puede ser tan simbólico o tan lleno de rituales como tú lo desees. 3. Los ingredientes necesarios son sólo que dediques tiempo y atención a preparar y disfrutar de tu baño. Mientras te preparas el baño, debes tomarte un tiempo para inhalar y respirar profundamente algunas veces para cambiar tu energía en este momento tan especial de tu baño lunar. 4. En una hoja de papel, escribe en tiempo presente el objetivo que espera lograr con tu baño lunar. Por ejemplo, si tu objetivo es olvidarte de tu ex, escribe, me siento libre de sentimientos cuando aparece el nombre de la persona frente a mí. 5. Lo he superado, me es indiferente, el no determina mi felicidad. Vierta dos tazas de sales de Epsom en el baño. 6. Si no tienes, puedes agregar algún tipo de aceite esencial como aceite esencial de lavanda, de azahar, de sándalo, de benjui, de jazmín. 7. Pétalos de rosas y canela, ahora relájate y trata de no pensar en nada, que tu mente se aclare, eso ayudará a liberar las malas emociones. 7. Hechizo de vela necesitas. 8. Vela azul y encendedor foto de la persona que le gustaría dejar ir. 9. Plato a prueba de fuego. Toma la foto de la persona que te gustaría dejar ir y enciéndala. 9. Colócala en un plato o tazón a prueba de fuego y mira cómo se quema. 10. Mientras está ardiendo, di a la luz de esta luna, avanzo y dejo mis apegos atrás, la parte de mí que se aferra a ti ahora es libre. 11. Te libero. Cuando la foto sea ceniza, enciende la vela azul y arde por el resto de la noche. 11. Enciéndela todas las noches hasta que la vela se haya consumido por completo. 11. Luna llena, luna menguante, fin de semana, 8 de junio, rituales, espiritualidad, meditación, luna nueva. 11. Luna llena, luna, 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 luna ¡Gracias!